...totalmente a la policía, pero tampoco presentan quién lo asesinó. O sea que hay una complicidad, Ministerio Público y Policía, y en ese sentido nosotros estamos aquí en el día de hoy reclamándole al Procurador de la República que se haga una investigación seria, una investigación imparcial, y que el pueblo de San Francisco Macorís quiere ver, y todo el país, aquellos que asesinaron a ese joven valioso, a ese joven solidario.